Bueno, preguntas de cómo aplicar, por ejemplo, has creado un árbol, pongamos que esto es el árbol y esto es una hoja y que hemos hecho una de partículas, o sea, hemos añadido estas partículas aquí, vamos a poner 87 y entonces queremos aplicarlo, entonces solo hay que ir al modificador, image instance real, que sería lo mismo que a ver si me acuerdo dónde está F3, a ver Objeto, aplicar, control, más A Objeto, aplicar, control, más A, que sería este atajo y está aquí Mac instancia real, o sea, es exactamente lo mismo, aquí ya hay, en el mismo modificador hay un botón para hacerlo, pero cuando lo haces, o sea, lo que haces sin es un duplicado ¿Qué pasa? Que tenemos, seguimos teniendo las partículas, entonces tenemos por un lado esto y por el otro lado las partículas y entonces hay que borrar aquí las partículas y ya nos queda lo que sería el árbol y aquí pues sería pillarlo todo este el último, o sea, el árbol último, este de aquí habría que quitarlo o sea, seleccionar todo el árbol en el último control J, si quieres ay, perdón, control P objeto, o no sé yo si en Outliner crear una colección nueva donde tengas este objeto M a la colección nueva y entonces en la opción de Geometry sería aplicar, o sea, meter el árbol sería este que ya tendría las hojas, creo, eh, no creo que hubiera ningún problema pero ya te digo, o sea, esto es tan simple como aplicar el modificador desde aquí o desde aquí aplicar Mac instancia real convertir todas las instancias en reales de montaña de montaña de montaña